Música Quería aprovechar para invitar a todos los chicos a la actividad de lunes a viernes a partir de las 6 acá le damos todo lo que necesitan para poder jugar Música Música Lo único que tienen que traer es ganas de divertirse y arrancar este hermoso deporte los esperamos Música Música